Primer día de cuarentena en el municipio de Oruro. A continuación les mostraremos las repercusiones tras la promulgación de esta norma. Soy Valeria Gámez y a continuación La Patria Informada. En la madrugada funcionarios de la alcaldía salieron por las calles y centros de abasto de la ciudad, haciendo el control y pidiendo que los comerciantes cumplan con el decreto de cuarentena en Oruro. Señores, debemos ir cesando las actividades económicas. Son recomendaciones que van a favor de la salud pública, recomendaciones de medidas por la madrugada municipal y el gobierno autónomo municipal de Oruro. Señores, debemos ir cesando las actividades, por favor. La unidad de tráfico y vialidad realizó el control a tempranas horas de la mañana, sancionando a los conductores que infringieron las disposiciones de las autoridades en la ciudad de Oruro. Desde horas de la mañana ya está decomisando los vehículos en garrax de tráfico y vialidad. Esos vehículos no van a salir hasta la gana, hasta ver qué instrucción superior vamos a tener. Ya desde las seis de la mañana se está trabajando, se ha ido a dejar ya los dispositivos de seguridad a las diferentes trancas y el día de hoy ya estamos haciendo un control estricto de las movilidades en lo que respecta a la ciudad de Oruro. Hecho horas de arresto. Hecho horas de arresto y la sanción en UFBs. Que guarden sus vehículos y no circulen por la ciudad. Y así se vivió el primer día de cuarentena en Oruro, tras el decreto del gobierno autónomo municipal. En algunos sectores... Haciendo las apagaciones de la ciudad de Oruro, tras el depresión de la ciudad de Oruro, tras el depresión de los vehículos del depresión de la ciudad. Y en medio de los operativos se generaron conflictos entre la Guardia Municipal y los comerciantes en la avenida 6 de Agosto y Ayacucho, pues no cumplían con las determinaciones de la cuarentena. No va a haber, si quieres no más, si no, no le doy, tanto vale, me aumentas te doy, si no me aumentas no te doy, a eso te ven, a eso te ven y no a nosotros, nosotros somos como ya pequeños que nos vendemos así. Personal médico salió a las calles e hizo sonar una sirena por unos minutos en señal de protesta ya que aseguran no tener insumos de seguridad como los barbijos. Nosotros como jefes médicos y directores de los hospitales estamos a cargo de la seguridad, bioseguridad, tanto de nuestro personal operativo, médico, paramédico, administrativo, los cuales no cuentan con los insumos médicos de bioseguridad que son necesarios. Tenemos un voto resolutivo, nosotros. Hemos sacado esta mañana ya un voto resolutivo, en las que vamos a hacerles llegar una fotocopia a todos los que deseen hacerlo, pero en lo más importante, resuelve la restitución y contratación directa e inmediata de los consultores en líneas médicos, paramédicos, adjudicados en la convocatoria del 2020, misma que fue anulada por el GAMO por dos oportunidades. Los contratos IDH, donde ya estaban firmados los contratos, se anularon todos. Quiere decir que no tenemos médicos, farmacéuticos, no tenemos bioquímicos, no tenemos ni enfermeras, y lo peor, ni personal de choferes, manual de limpieza. Entonces, estamos pidiendo eso, lo cual perjudicó de gran manera a los establecimientos de salud, en la atención en los consultorios y servicios a los pacientes. Y con el decreto de la cuarentena en el municipio de Oruro, los controles se han agudizado en la ciudad. Responsables del área de salud realizan inspecciones al ingreso del edificio de la alcaldía. Y a todos los funcionarios, a todos los funcionarios, a todos los funcionarios están intentando con el control de la temperatura y el respectivo uso del alcohol e ingreso. A todos los funcionarios que están ingresando. Es a partir de los 36, hasta los 36.9. A partir de los 37 ya estaré con temperatura obligatorio para el ingreso de los coqueros de los cláneros que se realizan. Nos vamos a las noticias nacionales porque para evitar la propagación del COVID-19, el gobierno analiza aplicar cuarentena en todas las cárceles del país, restringiendo las visitas. La entrega de alimentos a los reclusos está garantizada. El problema que ya se está analizando. En primera instancia no tenemos ningún detenido que esté con síntomas de la enfermedad. Pero lo que se está viendo es impedir el acceso de personas a los recintos penitenciarios. Se está viendo la posibilidad de impedir momentáneamente el acceso de personas a los recintos penitenciarios porque si es que cunden un recinto penitenciario, tenemos serios problemas. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, informó la situación de los pacientes con coronavirus en ese departamento. Existe la posibilidad de que la primera paciente pueda ser dada de alta. En búsqueda de poner en cuarentena a las personas que hayan tenido alguna relación con estas tres personas de las que les hablo, hasta el momento han dado resultados, pero hay que ser también muy claro y enfático. El contagio local lo vamos a tener y van a surgir en cualquier momento. Sin embargo, para tranquilidad de la población, estamos aquí en el centro de referencia este que nos ha cedido por un convenio la Honorable Alcaldía Municipal y también agradecemos su trabajo del alcalde de Persi. El presidente de ADEPCOCA, Franklin Gutiérrez, informó sobre la suspensión del ACULICU para este 19 de marzo y las determinaciones de los yungas para la prevención del COVID-19. Teníamos organizado ya lo que es para el 19 de marzo una gran convocatoria. Teníamos que estar arriba de 37 mil productores de la hoja de coca y concentrados aquí en la Plaza San Francisco. Pero quiero hacer conocer al país, a los nueve departamentos, que teníamos que hacer las ferias en diferentes departamentos también por el Día del ACULICU. Nos ha caracterizado siempre como ADEPCOCA hacerlo en la Plaza San Francisco a lo grande con todos los productores de la hoja de coca. Se está suspendiendo, no se va a llevar el ACULICU el 19 de marzo por esta enfermedad que está causando tanto dolor más que todo al mundo entero. Como siempre, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y se informen junto a nuestro contenido. Nos vamos con el panorama internacional porque en España amaneció este lunes con las calles vacías, los comercios cerrados y las carreteras de acceso a las grandes ciudades con muy poco tráfico. Hasta un próximo compacto informativo. No es un lunes más, es un lunes en estado de alarma en España. Basta ver el aspecto de las calles de las ciudades, insólitas. No se ve a nadie. Algunos estarán en su puesto de trabajo. Todos los que pueden trabajan desde casa. Otros no trabajan estos días. Los comercios no indispensables cerrados. En medio de la quietud y el silencio, casi sorprende ver a ciudadanos en su puesto de trabajo. En los transportes, muy poca gente. Autobuses con pocos pasajeros. Andenes casi vacíos. ¡Suscríbete al canal!